Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes señores y señores, soy Agustín Barrios Gómez, estamos en otra edición de Trinchera Empresarial, nuevamente para comentar los temas principales para el empresariado, para nuestro país, para la región, y pues hoy nos van a ver, por lo menos al principio, participando en esta importantísima campaña, una campaña fundamental para la supervivencia de nosotros como sociedad en el contexto de la pandemia global del COVID-19. Se trata de que estos 15 días en particular en agosto, pero evidentemente más allá de eso, pero para que nos vayamos acostumbrando, este tema del uso de cubrebocas, ya científicamente comprobado en todos los frentes, que es realmente la única manera en que nosotros deberíamos estar saliendo en público, estando en cualquier lado, con más de una persona, es algo que puede salvar vidas, es algo que puede salvar nuestra vida, es algo que puede salvar la vida de las personas que queremos. Si fuera obligatorio y si fuera universal, estaría México en otra situación y no sufriendo los estragos que está sufriendo el día de hoy. Así es que, como parte de esta campaña, Mundo Ejecutivo se suma de aquí al 15 de agosto 100% de participación en el uso de cubrebocas. El día de hoy yo estoy solo en mi casa, por lo mismo aprovecho para quitarmela, pero es la única condición bajo la cual nos podemos desempeñar sin el uso de este fundamental instrumento durante la pandemia, el cubrebocas. Vamos a hablar el día de hoy acerca del caso que mueve en estos momentos a todo el sector empresarial, a todo lo que es el país. Se trata del caso de Pemex, el caso de Lozoya, el caso de la reforma energética que se llevó a cabo en la 62ª legislatura, donde tuve oportunidad de representar a los ciudadanos de Miguel Hidalgo, Distrito Federal, en ese entonces, aquí en la Ciudad de México. Y tenemos, como siempre, a nuestro panel de expertos, a Gerardo Gutiérrez Candiani, a Dieter Holtz, a Larry Rubin, y hoy es día también de Verónica Abaz, a quien le damos una especial bienvenida. Vamos a iniciar este programa con un resumen, con un bosquejo acerca de qué es lo que está en juego en toda esta discusión, qué tipo de circo se está tratando de armar en torno al regreso de Lozoya a tierra mexicana para enfrentar estos cargos. Y para eso empezamos con Gerardo Gutiérrez Candiani. Adelante. Gracias, encantado de saludar a todos, a mis compañeros, a Vero. Primero, pues yo me sumo a la campaña. Creo que es fundamental concientizar el uso del tapabocas. Es por nosotros, es por nuestras familias, y es una responsabilidad con los demás. Entonces, el tapabocas es, como bien dijo Agustín, es el mejor medio de cuidarte a ti, a tu familia y a los demás. Entonces, me lo quito para platicar. Mira, yo veo tres enfoques principales en el tema de Lozoya versus lo que está sucediendo. El primero es el mensaje del combate a la corrupción, que ha sido una de las banderas o la bandera más importante de este gobierno. Yo creo que había perdido mucha credibilidad este combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque había habido casos ya dentro del gobierno de manera muy clara, donde no había transparencia en una serie de bienes que tenían altos funcionarios públicos. Entonces, creo que parte de la estrategia es traer a Lozoya y, pues, de alguna manera, demostrar que sí hay un combate frontal y real a la corrupción. Ese sería el primero. El otro es la parte política, obviamente, que va mucho más allá de la parte jurídica y legal, donde yo veo de manera clara un manejo, que se va a usar un manejo político de esta situación, donde se va a buscar culpables, se va a exhibir, sobre todo, a mucha gente de la oposición. Y esto, obviamente, pues, con una mira hacia el 21, hacia las elecciones federales del 21, que son fundamentales, porque hay que recordar que son 15 estados y, por supuesto, la parte de la Cámara de Diputados. Entonces, ese es el segundo gran tema que veo. Y el tercero es, de manera muy clara, el efecto ideológico que tiene versus la reforma energética. Hay que acordarse que la reforma energética, pues, es la reforma más neoliberal, si se puede decir, de alguna, y ha sido para mucha gente de este gobierno, pues, una bandera de una reforma estructural que no se debe de hacer. Y yo creo que va a ser parte, también, de un show mediático que vamos a ver, donde van a tratar de demostrar la reforma energética, tratando de desviar la opinión pública, versus si hubo o no hubo algún tema de corrupción. Y una gran reforma, que ha sido profundamente exitosa, tratarla de demostrar para darle una, pues, cancelarla, en el momento que ellos piensen que tienen las posibilidades de hacerlo constitucionalmente. Entonces, son los tres grandes temas que yo veo en esta traída y manejo que se le ha dado al exdirector de Pemex. Ahora, yo quisiera hablar un poco de la reforma energética, que esto es muy importante. Primero, yo, lo más importante es que si realmente hay algo que perseguir, pues, yo creo que es muy importante que se señale, se pruebe y se actúe, ¿no? Eso es lo primero. Luego, también, quisiera decir, a mí me tocó la participación muy, muy, muy de cerca de la reforma energética. Primero, fue una gran, gran reforma, no nada más por los efectos económicos, sino por la participación. A ti también te tocó algo, si no mal recuerdo. Amplios sectores de la sociedad participaron de manera activa en esta reforma. Además, como pocas, la parte técnica, la parte de la gente que sabía de energía, participó de manera muy importante, inclusive mucho más allá de los partidos políticos y del gobierno. Entonces, participó el sector privado, participaron organizaciones de la sociedad, expertos, la academia. Fue un gran ejercicio, que eso no hay que perder, de consenso, y sobre todo con una claridad de qué necesitaba México. El modelo energético que teníamos era absolutamente obsoleto y fracasado. ¿Por qué? Porque no tenía el gobierno para invertir, no teníamos la tecnología, teníamos un modelo absolutamente caro, ineficiente, no teníamos la energía suficiente. ¿Se acuerdan de los apagones que eran terribles para la industria? Un día sí y un día no. Y lo más importante, no teníamos energía barata ni energías limpias. Entonces, pues eso obviamente fue una parte de las que detonó este cambio de modelo. Es correcto. Y también hay que recordarse que fue un gran éxito. A la hora, primero fue un gran éxito porque despertó el interés de todo el inversionista extranjero. Fue un gran éxito en todo el proceso. ¿Por qué? Porque además también fue un proceso profundamente transparente, fue un proceso muy acompañado, hay que acordarnos, no nada más por la sociedad y sectores de la sociedad que se encargaban de la transparencia y la rendición de cuentas, sino también a nivel internacional. Y ese proceso que estuvo acompañado y avalado en todo esto, en las rondas y también en las subastas, tuvo como consecuencia una inversión histórica en el sector. Ahora, terminaría diciéndote los resultados un poco cuantificables de la reforma. En el sector de hidrocarburos hubo 111 contratos que se asignaron por 160 mil millones de dólares en los próximos 30 años. 160 mil millones que hoy Pemex no tiene ninguna posibilidad de hacerlo porque debe 106 mil millones de dólares más 70 mil de pasivo laboral. Está quebrada, como sabemos, hoy Pemex. 9 mil millones en subastas eléctricas, algo que no se había logrado. Pero fíjate, Agus, lo más importante y amigos, es que estas subastas eléctricas lo que generaron fue la energía más barata en el mundo. Una de las últimas subastas salió a 17 dólares. El promedio de México es 21 dólares contra el combustóleo que nos cuesta 60, 70 dólares, el gas natural 30 dólares y el diésel 90 dólares por megawatts. De ese tamaño es la diferencia económica y por supuesto el beneficio para las personas en tener energías limpias. Y en el tema también terminaría con esto diciendo que las familias son las más beneficiadas. de cada cinco casas que hay en el país estaba recibiendo una casa ya energía limpias y baratas. Entonces, el efecto económico de la reforma es realmente, yo creo que es incuestionable. El efecto para el país en competitividad y productividad de precios y energías renovables también es incuestionable y yo creo que esto es lo que hay que defender de esta gran reforma que hoy por desgracia lo que vemos es que se está contaminando, lo están tratando de contaminar con un tema de corrupción y con un tema totalmente ideológico y político que no tiene que ver con una realidad económica y una realidad de país en el que vivimos. Titer, una de las cosas que estamos, a todos los analistas están en torno a la idea de que esto es un esfuerzo, como dice Gerardo, de descalificar la reforma energética, de descarrilarla y con una mirada desde una perspectiva meramente ideológica, es decir, no importa realmente lo que suceda con la calidad de vida o el ingreso de los mexicanos, finalmente el tema es lo que yo creo y eso es lo que se va a imponer. Tengo entendido que tú tuviste conversaciones con personas de alto nivel dentro de la administración y que pues hay algo de método detrás de esta locura. Agustín, todos, primero que nada, un convencido del cubrebocas, creo que lo dijeron muy bien, es un respeto, creo que aquí lo estamos usando aunque estemos solos ante la cámara, creo que es una señal de respeto hacia el prójimo, ¿no? Pero bueno, entrando en este tema, sí, efectivamente, creo que hay que entender, yo no creo que estén las conversaciones sean tan abiertamente relacionadas a no importa lo que pase con las familias, vamos a seguir con esto, sino creo que hay una falta de conocimiento gerencial en general, pensando que la ideología realmente va a rescatar la economía. Entonces, ese convencimiento siempre resulta muy difícil porque no tienes un contraargumento, ¿no? Cuando se dice que la ideología, los temas ideológicos son los que realmente son los mejores y el mejor camino para corregir la economía, pues entonces depende de si esa ideología de hecho lo hace o no lo hace, ¿no? No olvidemos que hay una política de refinación que creo que es la conducente a ciertas decisiones que se están tomando, que es una nacionalización de la producción y de la refinación. La política de refinación en México, no olvidemos que el gobierno puso un objetivo estratégico que es sustituir las importaciones de gasolina por producción interna de nuestras refinerías. Si lo ves nada más así, creo que llama la atención en el mundo empresarial decir, oye, pues no me suena tan mal, pero sin saber los números que hay detrás, ¿no? El objetivo intermedio, que es ya cuando estamos viendo, oye, esto se va a poder o no se va a poder y qué costos tiene esto, el objetivo intermedio es llegar a un nivel de producción de refinados de 1.2 millones de barriles diarios. Ahorita estamos en 800 mil. Para diciembre 2021, esto es para diciembre 2020, para diciembre de 2021, el gobierno tiene un objetivo intermedio de llegar a 1.8 millones de barriles diarios y estamos en 800 mil. Entonces, ahí vuelve el tema número dos, ¿no? Dentro del empresariado. caray, pues está bueno el reto, ¿cómo le van a hacer? lo que el gobierno siempre pregona como medios es la reconfiguración de las seis refinerías y la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco y reducir la plataforma de la exportación del petróleo. ¿Por qué? Porque no hay suficiente producción de petróleo, entonces, para quedarse con el petróleo para maximizar la capacidad de las refinerías, se está diciendo, pues entonces, dejemos de exportar. Ahí es donde ya, ese es el tercer punto del empresariado, donde dice el empresariado, ahora sí, ya no me cuadró, ya no me cuadró el plan de negocios. Las primeras dos decías, ok, vamos a ver qué beneficios puede traer, pero la tercera, eliminar las exportaciones cuando es un hedge natural para la deuda que tiene Pemex contraída en dólares, pues ya empiezas a decir, híjole, pues como que el plan de negocios no cuadra con el objetivo final que debe de ser un mejor nivel de vida, un mejor poder adquisitivo y más empleabilidad en México, ¿no? En realidad, el objetivo, el único objetivo que debería tener cualquier estrategia en torno a la energía es precisamente brindar la mejor calidad de energía, es decir, la menos contaminante por el menor precio a la mayor cantidad de mexicanos. Digo, fuera de eso, todo lo demás es necedad en realidad, ¿no? Exactamente, ahora se usa mucho el argumento y este es el argumento que dentro de la oficina de la presidencia se está viendo cómo adaptar un plan y un modelo que cumpla con todo, ¿no? Por un lado, la soberanía por cuestiones de seguridad siempre es importante y es como que un atractivo, ¿no? Que cada vez es menos importante por la globalización, pero digamos que todavía es importante. El siguiente tema es cómo vas a hacer para tener suficiente energía y cómo vas a hacer para tener esa energía lo más barato posible y creo que no, como tú bien dices, ese objetivo no está en la discusión y ese es el objetivo que se está empujando fuertemente dentro del gobierno para crear un plan que realmente trate de lograr estos objetivos que han sido ciertamente un poco olvidados o poco analizados, digamos, hacia cómo podemos llegar a ellos, ¿no? No, si hubiera una estrategia auténtica de seguridad nacional estaríamos impulsando ya la universalización del uso de energías renovables que son por su propia naturaleza temas que se llevan a cabo dentro de nuestro país que no requieren de intervención internacional y que son para beneficio de los mexicanos en la medida de que México será el país más afectado por el calentamiento global. En realidad esto es una reliquia de unos fetiches ideológicos nacidos en los años 30, 40, 50, 60 y 70 que ya una vez llevó a México al quiebre el petróleo de los mexicanos y el petróleo del subsuelo más que un beneficio para los mexicanos ha sido un auténtico lastre. Esa es mi opinión. Pero bueno, vamos a ir al corte comercial. Vamos a regresar porque una de las cosas clave dentro de lo que se hizo, dentro de lo que nosotros votamos como diputados en la 62ª legislatura relacionado con la reforma energética fue la transparencia y eso es de lo primero que se ha ido por la ventana en esta estrategia energética que menciona Dieter. Vamos a regresar con Verónica Vaz y regresaremos también con Larry Rubin quien nos hablará de mejores prácticas internacionales. No se vayan, estamos aquí en Trinchera Empresarial. En la edición de agosto de la revista Mundo Ejecutivo platicamos con Gustavo de Hoyos presidente de la Coparmex quien enfoca los últimos meses de su gestión en iniciativas que reduzcan los impactos negativos de la crisis que ha provocado la pandemia. Entrevistamos a las principales armadoras y distribuidoras del sector automotriz el cual será clave para la reactivación económica del país tras el impacto del COVID-19 y en el contexto de la puesta en marcha del TEMEC. También conversamos con las principales firmas de la industria de transporte y logística para quienes de emergencia sanitaria supuso importantes retos con el aumento de compras online y el abastecimiento a través de plataformas electrónicas. En este número además platicamos con directivos de las mejores universidades privadas del país para conocer sus proyectos en la nueva normalidad en la que entre otras medidas impartirán las clases vía remota para cuidar la salud de los estudiantes y personal. Además, debido a que los ciberataques siguen siendo una de las formas más eficientes de vulnerar a una empresa, expertos en el tema escriben artículos donde abordan lo referente a la seguridad informática, la cual es imprescindible para toda organización. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bienvenidos de regreso en Trinchera Empresarial día de hoy con Gerardo Gutiérrez Candiani, con Dieter Holtz, con Larry Rubin, con Verónica Vaz. Estamos hablando de todo este tema en torno a petróleos mexicanos, en torno al circo del regreso de los Oya, supuestamente para enfrentar algunos cargos. No hay mucha claridad exactamente de qué se va a tratar ese proceso. Y lo que se percibe como un embate contra una reforma energética que se gestó durante la 62ª legislatura, una reforma que nosotros como legisladores en ese entonces pues le tratamos de brindar y creo que lo logramos mejores prácticas internacionales y un gran entorno para suministrar la mejor energía por el menor costo a nuestro país. Todo eso está en entredicho. Verónica, uno de los temas que, si no es que la única bandera que se ha hecho en este régimen ha sido el tema de la corrupción. Pero todos sabemos o aquellas personas que se toman cinco minutos para analizar los temas, que sin transparencia no puede haber un auténtico combate a la corrupción. Platícanos acerca de cómo está el tema de la transparencia en esta administración respecto de la política energética. Claro que sí, Agustín, muchas gracias. Y bueno, antes que nada solamente decir que el cubrebocas es el mejor ejemplo de sacrificios y esfuerzo que ponemos de manera individual por un bien de la colectividad y son muy pocas las situaciones donde uno se lo puede retirar. Es correcto. Y pues bueno, vamos a empezar con este tema de la transparencia. a mí me gustaría que pudiéramos ver dos ángulos. ¿Cuáles son esos dos ángulos? El primero es cuando surge el proyecto de la refinería de Dos Bocas no hay un solo análisis, una sola persona seria en el tema de petróleo que lo recomiende como una inversión. ¿No? Sabiendo que tenemos recursos limitados este proyecto no resiste un análisis y sin embargo los contrapesos para poder este, para poder hacer que esto se evalúe de otra manera diferente o se repiense simplemente se perciben nulos. Entonces por una parte creo que eso siembra una pregunta de, pues también de rendición de cuentas. Ahora por otra parte es muy interesante lo que estamos viendo porque estamos viendo el espectáculo del tema de traer a los Oya y de volver a poner el tema de la corrupción que es uno de los temas que mejor le funcionan al presidente en términos de popularidad mientras que estamos viendo un gobierno que está echando para atrás muchos de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas entre ellos que antes por lo menos había licitaciones en espacios donde ahora se hacen adjudicaciones directas. ¿Ok? Y uno de los temas más importantes es que la única forma que tú tienes para saber si un contrato es bueno o no es bueno es haciendo una licitación y pudiendo tener un punto de comparación. Entonces es muy interesante que por una parte se tiene la bandera del ataque a la corrupción y por otra parte institucionalmente estás acabando con todos estos contrapesos que te permitían justamente ponerle frenos a decisiones discrecionales como las que estamos viendo como las que estamos viendo en este sexenio. Entonces eso me parece que es una contradicción. Ahora también me gustaría decir que estos son temas muy técnicos y son temas muy complejos de entender ¿por qué una refinería sí? ¿por qué una refinería no? Entonces en términos de la opinión pública es muy difícil poder conseguir un contrapeso de la sociedad. Desde hace 20 años hemos visto think tanks y centros de estudio y universidades tener ejercicios de vigila a tu diputado pregúntale cómo va a votar etcétera etcétera y vemos que esto simplemente no funciona porque son temas muy técnicos para públicos más amplios. Correcto. Larry menciona Verónica este tema de mejores prácticas internacionales este asunto que no o sea una política energética no es exitosa por corazonadas sino por un enfoque pragmático relacionado con el estudio auténtico de las consecuencias de las políticas que está uno instituyendo. Platícanos acerca de este tema internacional desde tu perspectiva mejores prácticas y cuáles son cuáles serían deberían de ser las posturas relacionadas con este sector en nuestro país. Claro que sí Agustín y definitivamente creo que lo hemos dicho aquí en el programa cada uno de nosotros parte de esta reforma energética le ha dado le ha dado a México un respiro en estos últimos años la realidad es que en el entorno internacional México estaba comparado con Corea del Norte previo a la reforma energética como los peores mercados de expropiación petrolera y una lástima porque si era para los mexicanos no se estaba aprovechando en lo absoluto y ahora lo que la reforma ha traído son cambios muy importantes y cómo ha cambiado el mundo energético el mapa energético ha sido drástico en los años ochentas noventas poco a poco Estados Unidos hacia Pacífico fueron tomando una una relevancia muy importante Estados Unidos se hizo autosuficiente en los últimos años a México le urgía hacer una reforma ya hace muchas décadas y la única razón que le dio un respiro fuerte a la economía mexicana fue el descubrimiento por el pescador Cantarell el famoso yacimiento Cantarell que pues le ha proveído a México de dos terceras partes del petróleo que tiene la nación y esto le dio un respiro de prácticamente dos décadas pero obviamente se ha venido extinguiendo este yacimiento y parte de la premisa errónea a mi parecer de como estaba llevándose pues la política energética era que no había una cooperación verdadera con empresas privadas el riesgo total de la expropiación y de la exploración y de la explotación era totalmente a manos de Pemex y sin dinero para hacerlo que creo que es un punto muy importante sin dinero y sin conocimiento porque finalmente este conocimiento no es que te metes al internet y ahí medio aprendes o sea este conocimiento se reduce a un nivel técnico que solamente le pertenece a ciertas empresas en ciertos espacios con los que tienes que lidiar no hay de otra precisamente para aprovechar esos yacimientos totalmente y sin la tecnología también entonces pues esos tres factores muy importantes que si no hubiera sido gracias a la reforma energética un claro ejemplo de lo que está pasando hoy es el yacimiento Sama en las costas de Tabasco que se calcula puede ser muy importante para la nación y fue hecho gracias a que Talos Energy una empresa de Houston Texas invirtió y ha invertido millones de dólares en este yacimiento y ha descubierto pues básicamente una gran mina de oro para el país y esto fue gracias a esta cooperación público-privada que se está dando que no se podría haber dado sin la reforma energética y creo que este es un gran ejemplo porque a fin de cuentas estamos hablando que pues está proveiendo a México Talos Energy por ejemplo tecnología de punta y holgura financiera la cual ninguna de las dos la tiene Pemex entonces pues este es uno de los 15 descubrimientos más importantes a nivel mundial en las últimas décadas y ese es un claro ejemplo de lo que se puede hacer gracias a la reforma energética Sí, que tal vez algunos de nuestros de nuestro auditorio no sepan cómo funciona esto básicamente la idea era que participara la empresa correcta con la tecnología correcta con la inversión necesaria y que a partir de que estos yacimientos se volvieran productivos sin ningún riesgo para México es decir sin un solo centavo invertido por parte de petróleos mexicanos ya empezaría a recibir regalías que son competitivas es decir son de las más altas a nivel internacional en automático sin gastar un solo centavo sin ninguna posibilidad por lo menos en ese tramo de que haya algo de corrupción así es como estaba estipulado esta reforma energética la cual le haces la... Totalmente sin ningún riesgo para Pemex por ejemplo el riesgo lo está tomando todo Talos porque está apostándole que va a encontrar yacimientos a cientos miles de metros de profundidad y si sí pues muy bien pero si no invirtieron millones y millones de dólares y lo perdieron en este caso Y luego un auténtico geyser de dinero es lo que le entra a las arcas del país sin absolutamente ninguna participación y ningún riesgo de dinero público Gerardo nos mencionabas 100 mil millones de dólares y pico de deuda para Pemex 70 mil millones de dólares en términos de su pasivo laboral ¿qué significa que Pemex está quebrado? Lo voy a describir muy fácil este tema de soberanía de recuperar la soberanía nacional lo que están haciendo es precisamente perder la soberanía nacional y les voy a dar datos duros porque primero en el modelo actual vamos a tener una energía más cara con la reforma ya lo dije nuestro promedio es 21 dólares el megawatts hoy Pemex perdón sí hoy CFE el 72% de la energía que genera es por combustóleo que su promedio son 70 dólares entonces pues ahí es una afectación terrible por cierto la energía más contaminante del mundo o sea no hay una energía que sea más perjudicial para los mexicanos que el combustóleo es cara cara mala y contaminante luego los industriales perdemos competitividad y productividad porque los industriales van a pagar más del doble que lo que pagarían a los privados comprándole a CFE entonces le afecta a los industriales le afecta al empleo luego en temas de deuda Pemex perdió más de 600 mil millones de pesos en este año que es 2.5% del PIB imagínate ese dinero destinado al tema de la pandemia de apoyar el empleo a la industria etcétera etcétera hubiera cambiado completamente el tema completamente Pemex debe 106 mil millones de dólares y 70 mil millones de pasivo laboral esto para que te des una idea más o menos equivale el 14% del PIB entonces mientras más perdamos más pérdida de soberanía hay porque hay menos dinero para tener recursos para los que menos tienen entonces también el efecto es terrible el endeudamiento público a raíz de tratar de rescatar a Pemex y CFE ha crecido cerca de 15 puntos del PIB en este en este gobierno 15 puntos que fue más que los últimos 8 años de endeudamiento entonces y obviamente pues la situación de soberanía con la deuda externa que ha crecido de manera realmente dramática pues también perdemos soberanía luego perdemos soberanía porque no hay inversiones porque los 160 mil millones de dólares que estaban en prospectiva de contratos de exploración y extracción que no tiene el gobierno mexicano no tiene Pemex la capacidad financiera ni técnica pues si hay un retroceso lo vamos a perder entonces es también una pérdida de soberanía y lo más importante y que es lo peor es como resultado de las licitaciones hasta un 74% fíjate un 74% de los este de las utilidades por los cambios adjudicados iban a ser para el estado mexicano por renta petrolera nada más para tener una idea México en todo su en su promedio de todo lo que asignó iba a tener una renta petrolera del 66% de utilidades Estados Unidos que es el país más abierto del mundo de los más abiertos tiene una renta petrolera promedio del 55% entonces nosotros llegamos hasta el 74% y un promedio del 66% que quiere decir eso para que lo entiendan nuestros amigos que nos iba a entrar muchísimo dinero por renta petrolera la soberanía nunca ha estado en juego con la reforma energética porque el suelo el subsuelo y todo lo que hay sigue siendo del estado mexicano que íbamos a hacer aquí íbamos a conseguir inversión íbamos a conseguir energías limpias y más baratas íbamos a conseguir competitividad íbamos a generar empleo y aparte como nunca le iba a entrar ingresos vía impuestos vía renta petrolera al estado mexicano entonces yo no veo por ningún lado la pérdida de soberanía al revés en un modelo totalmente politizado ideologizado con la ideología ideologizado es hoy perdemos toda la soberanía nacional porque perdemos dinero perdemos empleo endeudamos al país nos volvemos más vulnerables al exterior las industrias pierden competitividad o sea es un perder de una manera dramática entonces la verdad esa es una realidad y eso es lo que está ese es el modelo que se está proponiendo se hablan de montos que verdaderamente son difíciles de comprender para el público pero les puedo decir a nivel práctico cuando hace uno las sumas se trata de suficiente dinero en este momento desperdiciado para subsanar prácticamente el 100% de los problemas que está teniendo el país relacionados con el COVID-19 es decir usted empresario que está perdiendo este su 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 pues su modus vivendi este usted empleado que está perdiendo su trabajo todo eso podría ser subsanado por el por los montos que en este momento el ejecutivo federal está destinando de una manera equivocada a una a un proceso básicamente ideológico y relacionado con unas ideas trasnochadas que se habían descartado pero que ahora regresan otra vez a este afectar la vida nacional vamos a ir al corte y regresamos vamos a hablar todavía con Dieter Holtz acerca de qué significa esta afectación a nivel empresarial este y qué es lo que nos gustaría ver en una especie de tomar hacer conciencia acerca de lo que deberíamos estar haciendo en torno a la política energética en el contexto de este de pues de esta situación que estamos viviendo en el país regresamos ¡Gracias! Estamos de regreso en Trinchera Empresarial, hoy hablando del tema de la política energética, petróleos mexicanos, el caso Lozoya, el asunto relacionado con el embate ideológico en contra de una reforma energética que se percibía, que se concebía como la mejor del mundo, una de las que había logrado un nivel de rentabilidad que nos comentaba Gerardo, de arriba del 70%, cuando los mejores casos en el mundo eran arriba del 50%, y sin embargo, todo eso está en entredicho, todo ese dinero se está desperdiciando, no hay precisamente ni para una política sensata en torno a la pandemia, ni tampoco para una política económica que ayude a subsanar los embates terribles que está sufriendo, los peores embates económicos que hemos visto, por lo menos en mi vida, acerca de esta pandemia. Dieter, ¿qué es lo que está pasando en torno al empresariado? ¿Cuáles son las vertientes en donde se está viendo afectado por el tema de la animosidad en contra de la política energética pragmática que se estaba tratando de instituir? El efecto inmediato es la falta de certidumbre, independientemente, vamos a alejarnos, vamos a verlo de 30 mil pies, independientemente de lo que representa una modernización en el sistema energético, en cuanto a costos, en cuanto a un mejor nivel de vida en general de la población, que acaban siendo consumidores para cualquier empresa, es el tema de la falta de certidumbre. Creo que hubiéramos estado mejor librados y el empresariado hubiera visto con mejores ojos, porque siempre todo es mejorable, y creo que evidentemente, como cualquier cosa que sucede tristemente en México, siempre queda la sospecha de que tanta corrupción hubo atrás de alguna reforma o alguna nueva ley, ¿no? Pero creo que hubiéramos estado mucho mejor librados si reformulábamos la reforma y no la atacábamos en su esencia y en su totalidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que un caso de negocio, cuando tomas a Pemex, lo analizas, no tiene mucho sentido para México el tratar de independizarnos totalmente de la inversión privada. Estábamos hablando de la política de refinación en México. Se está hablando sobre inyectarle dinero a las refinerías. Resulta que estamos a un 36% de capacidad en nuestras refinerías. ¿Pero por qué estamos a un 36% de capacidad? Es porque no estamos produciendo suficiente petróleo. ¿Y por qué no producimos suficiente petróleo? Porque se requieren 20 mil millones de dólares al año para llegar a los niveles de producción de petróleo que permitan que las refinerías tengan una capacidad utilizada, de su capacidad instalada, más o menos para no ser un elefante blanco. Pero estamos al 36%. Entonces, lo que sería muy adecuado es ver cómo se reforma el presupuesto del 2021, porque el 2020 ya vamos tarde, en el 2021, para invertir junto con la iniciativa privada fuertemente en exploración. Porque necesitamos subir nuestra producción de petróleo antes de poder utilizar las refinerías. Porque por el otro lado es que podríamos importar de Estados Unidos, pero eso es otra cosa que no queremos hacer o que el gobierno ha sido muy renuente y muy en contra de importar por esta idea de querer ser autosuficientes. Entonces, estamos viendo que nuestro crudo ligero, que es todavía más impactante dentro de esa reducción de petróleo, de producción, el que más está cayendo es el crudo ligero, que es el que se utiliza para refinar. Entonces, estamos por primera vez desde años, estamos viendo que se está produciendo más crudo pesado que crudo ligero. Y para las refinerías lo que necesitas es crudo ligero. Entonces, estamos en una cuestión de cuando lo ves como un caso de negocio totalmente fallido y la apuesta, creo que no estoy en contra de la apuesta de que las refinerías operen y que operen bien, pero no podemos invertir en las refinerías hasta no tener la capacidad de exploración, de inversión en producción de crudo ligero para realmente hacer factible esto de que queremos ser autosuficientes. Verónica, una de las cosas que se resaltó inclusive en esta mesa, pero pues que era muy sabido, es que la reforma energética se dio en el marco de una de las discusiones, una de las consultas más amplias de la historia en torno al expertise, en torno al conocimiento, y precisamente por eso resultó un producto que finalmente fue y es hasta ahora líder mundial y se está echando para atrás. Mencionabas que todo esto también tiene que ver con transparencia. Tú estuviste al frente de varias organizaciones de la sociedad civil hablando de estos temas de fundamental importancia. ¿Qué otros cánceres, más bien, qué otras cosas deberíamos estar pendientes en torno al desgaste que se da precisamente por quitar transparencia, por quitar participación de la sociedad civil? Pues mira, yo una de las cosas que te puedo decir es que simplemente no se han generado los mecanismos de pesos y contrapesos. Entonces, si bien la reforma del sexenio anterior estaba creada de una manera para poder obtener esa inversión y con personas con conocimiento técnico para poder tener un esquema rentable, ideológicamente en este sexenio, eso simplemente se echó para atrás. Pero se echa para atrás desde una perspectiva ideológica, no desde una perspectiva de racionalidad económica. Entonces, aquí el tema es que no hay contrapesos para poder decirle al Ejecutivo, oye, esto no tiene sentido. Tú estás trabajando con recursos públicos y esta inversión no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, eso es algo que se podría hacer probablemente desde el Congreso o probablemente desde el sistema de justicia a través de algunos mecanismos, pero la verdad es que hoy en día no se ve que eso se puede hacer. Ahora, lo que estamos viendo es una destrucción masiva en la medida en la que tú estás refinando combustible pesado en estas refinerías, tienes un montón de combustóleo que no estás pudiendo acomodar y eso genera todos los incentivos a acabar con las energías limpias. Entonces, aquí una de las cosas que se me ocurre que pudiera hacer es que desde la sociedad civil se trabajara con organismos internacionales para generar ese mecanismo de rendición de cuentas que solamente desde adentro del país es mucho más difícil, ¿no? de poder ejecutar. Creo que sí se necesita poder cerrar ese vínculo entre acuerdos internacionales y una sociedad civil y un grupo de actores líderes en México que digan, esto no está bien. O sea, no puedes usar los recursos públicos en esto. Es como simplemente tirarlos a la basura. Y de hecho, acabar con una política también ambientalista relacionada con la meta de llegar a 35% de la participación de nuestras energías ahora limpias, México es una superpotencia en todos estos temas de energía eólica y de energía solar y sin embargo, pues bueno, también eso se va por la borda mientras que unos 30 millones de mexicanos en el Valle de México son envenenados directamente por el uso del combustóleo para crear energía cara, además de sucia. Gerardo, ¿qué es lo que vamos a ver ahora vamos a empezar a ver todo este proceso? Se supone que se van a filtrar acusaciones y evidentemente la oposición y todo ese rollo. ¿Qué podemos esperar de aquí hasta la conclusión del affair Lozoya? Mira, yo creo que lo que decía al principio, yo creo que Lozoya van a tratar de irlo administrando, se va a ir administrando el proceso, tratando de que se acerque al proceso político. Yo creo que todavía hay mucho que vamos a ver y vamos a oír. Yo creo que aquí el gran reto es demostrar todo lo que vaya a ir diciendo el proceso, y no sea nada más político, sino realmente sea un proceso judicial como todos esperamos, ¿no? y que todo lo que se diga se pueda comprobar y cuando se compruebe, pues se actúe conforme a ley. Todos los mexicanos estamos a favor de la transparencia y el combate a la corrupción. Eso es un hecho. Lo que no queremos es que se utilice un tema que indudablemente tiene temas jurídicos y de corrupción para temas nada más eminentemente políticos. Y yo te terminaría también diciendo que lo que decía Dieter, que es muy importante, ya existen los contratos para la exploración y extracción. Hay 111 contratos asignados. Aquí el tema es que el gobierno respete esa prospectiva de inversión de 160 mil millones de dólares en contratos. O sea, la realidad es que, lo que decía Dieter, tiene razón, ¿para qué estamos haciendo refinerías? Es que además esas seis refinerías que tenemos es para crudo ligero que ya no tenemos en el país. Lo que dijo Larry es cierto. Cantarell tenía una certeza del 90%. Era una olla que era de crudo ligero. Y todo nuestro sistema de refinación es de crudo ligero, no de crudo pesado. Hoy México no tiene crudo ligero. Tenemos que ir al mar a extraerlo con una gran inversión. La certeza, como te decía, de Cantarell, del 90% en el mar es no más del 10-11% por cada extracción. Eso vale miles de millones de dólares. Ya los tenemos, ya tenemos los contratos. Simplemente hay que respetarlos si de verdad queremos hacer algo con la refinación. Y bueno, también quiero decir que, al final, el tema de Pemex y de CFE es un barril sin fondos. Si nosotros seguimos apostándole a un modelo energético que ya ha demostrado que no sirve y que además va en contra de todo el modelo de inversión público-privada, pues vamos a arrastrar al país en un tema muy complicado de deuda. Yo nada más terminaría diciéndote que hoy la deuda de Pemex total representa ya casi el 50% de la deuda externa del país. Entonces, este barril sin fondos, si le seguimos apostando y no permitimos que el sector privado, tanto mexicano como a nivel internacional, se cumplan estos contratos y digamos este proceso de reforma energética, pues va a ser realmente dramático para el país en términos de soberanía, en términos de deuda, en términos de falta de inversión. Y al final, como bien dijo Dieter, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, no tiene la capacidad para inversión de 20 mil millones, ni de 10 mil, ni de 5 mil. Y todo lo que estamos haciendo es pagando una deuda que cada vez se vuelve impagable. Entonces, estamos perdiendo una gran oportunidad de salud, de energía, de competitividad para nosotros, para esta generación y las generaciones que vienen. Larry, ¿qué te dicen los empresarios internacionales con los que tú tienes contacto? Pues definitivamente, Agustín, hay mucho nerviosismo por parte de los empresarios extranjeros, ¿no? Porque, pues, lo que ha sucedido con Sama y tal, los que tienen que entrar a negociar, que tienen que entrar a negociar justo, pues, este yacimiento, ¿no? Porque verdaderamente no se va a sacar nada del subsuelo hasta el 2024. Por lo que, pues, Pemex sigue necesitando a Talos, pero de repente se cambian las reglas del juego y eso es lo que crea incertidumbre, ¿no? El cambio de reglas de lo pactado, pues, obviamente, crea incertidumbre a todos, ¿no? Si tú firmas un contrato particular, vamos a decir, de comprar una casa y de repente dicen, no, sabes que ya cuando la pagaste, ¿no? Pero todavía no te dan los papeles y te dicen, va a ser un poco más cara, pues, obviamente, te va a generar muchísima incertidumbre y no es lo que es justo, ¿no? Entonces, creo que la señal más clara que tiene que dar México se va a dar ahora con Talos Energy y el yacimiento Sama y esa es una oportunidad, esperemos se aproveche, para mandar una señal que México sí crea condiciones de certidumbre, que sí hay Estado de Derecho y que se respeta al inversionista, ¿no? Porque es fácil compartir las ganancias, pero no es fácil compartir las deudas y las pérdidas y ahí es donde estas empresas, pues, están metiendo sus propios recursos y están en muchos casos perdiendo grandes cantidades de dinero y, pues, lo último que esperan es que cuando haya ganancias no sea lo pactado. Sí, se vienen litigios internacionales que evidentemente México va a perder porque, pues, no hay más que ver los contratos que no se están cumpliendo, que curiosamente son contratos que van total y absolutamente a favor de las necesidades del país. Tenemos muy poco tiempo, Dieter, pero no quiero dejar a un lado la voz del empresario de a pie. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo las empresas mexicanas establecidas en nuestro país en torno a lo que ven como el futuro de la política energética en nuestro país? Sí, ¿qué está viendo el empresariado? Pues, en general, está viendo falta de lógica, ¿no? El empresariado por lo general, pues, ¿a qué se dedica? A ser productivo el capital invertido, a que tenga retornos, ¿no? Tanto retorno financiero como retorno social y en ese sentido sí hay un poquito de confusión acerca de si el dinero invertido realmente va a hacer prosperar a México o no. Creo que hay una problemática y ciertos factores que impiden un repunte en el uso de la capacidad de refinación. Entonces, yo creo que metiéndonos un poco al detalle, pues, en general, el empresariado no le hace mucho sentido la inversión por el retorno que está teniendo. Ahora, lo que sí es esencial y que tenemos, porque si no vamos a empezar a caer en los escalafones de países con capacidad de integrarse a las cadenas de suministro y a la nueva economía que está surgiendo, ¿no? Y eso es el costo de los insumos en general. Hablando en específico sobre la energía, el costo energético en México, pues, realmente tiene muy inciertos y muy asustados al empresariado porque no sabemos hacia dónde va. Había una gran expectativa y repito, independientemente de la politiquería, independientemente si fue bien implementado o mal implementado con sobornos o no con sobornos, la reforma energética daba una certeza de inversión que generaba menores costos energéticos y más sustentables. Como sabemos, los fondos de inversión donde están los grandes capitales, los fondos de pensiones internacionales, cada vez más están poniendo una condicionante de sustentabilidad en el uso energético de las empresas y si no, simplemente ya no invierten y va a llegar el punto en que ya no van a invertir en los bonos de nuestro gobierno, en los bonos federales y ahí sí vamos a estar en un grave aprieto. Pues mucho tela de dónde cortar Dieter Holtz, Larry Rubin, Gerardo Gutiérrez, Escandiani y Verónica Vaz, muchas gracias por su participación. Así la dejamos en esta edición de Trinchera Empresarial hoy con cubrebocas para mandar un mensaje muy claro. No salgan de su casa, no salgan de su espacio, no compartan con otros sin este insumo fundamental para la salud de los mexicanos. La semana que entra los esperamos aquí en una nueva edición de Trinchera Empresarial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!